El futuro es raro. Esto es un baño de testículos, y podría ser el futuro de la anticontención masculina y llenar de reducir millones de toneladas de residuos. Primero se llena con agua, hasta una línea que se establece según el tamaño de su testículo. Luego el agua se coloca en la temperatura de funcionamiento. Se coloca los testículos en el dispositivo y comienza el proceso de ultrasonido. El ultrasonido genera un calor profundo en el tejido testicular que altera temporalmente la espermatogénesis. Y luego te queda una sopita bien rica, o un té. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Este es el noticiero giliprogre porque no te costará sin saber alguna cosa o problemas. Y Javier Milei vuelve a derogar leyes, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En la sección de feminismo tenemos a varias mujeres empoderadas. Detenida la monitora de una guardería de agua dulce, Almería, acusada de maltratar a bebés a su cargo. Rivera Sumar cobró 4.100 al mes en el ayuntamiento de Sevilla sin ir a trabajar. No le ponemos cara. La diputada de Sumar alega que estuvo de baja médica, sin embargo sí acudió a los actos de partido. En Gracia Rivera no firmó ni una resolución durante todo el año 2023, pese a cobrar 4.100 pavos al mes. Vaya tía, que bien vive así, pues acabas con la brecha de género, regalas pasta, pavas y ya está. Detenidos un hombre y su madre, acusados de forzar a tener caricias por dinero a una mujer en su local de hostelería en Huercal, Obera. Y ojito que también ha absuelto a un feriante acusado de retener y abusar de una joven con discapacidad en Silot. El tribunal de la sección segunda sostiene que no ha quedado probado que el hombre quitara la ropa a la mujer para verla sin ropa, ni que le diera un beso sin su consentimiento. Así que na, que al final parece ser que era completamente inocente. En política y economía, los funcionarios en pie de guerra temen que Sánchez use la evaluación del desempeño para cribar y colocar afines. Hacienda lleva tiempo alertando de las maniobras de Pedro Sánchez para contar con empleados a dedo capaces de ejecutar sus exigencias políticas. A ver, varias cosas con esta noticia. Por un lado me parece perfecto que se evalúe a los funcionarios y que no haga bien su trabajo fuera como ocurre en el sector privado. Por otro lado, esto de colocar personas a dedo, pues es difícil que lo haga en cargos bajos y en cargos en general porque son miles de plazas que se van haciendo. Y aunque ponga a ciertas personas ahí, pues para conseguir dinero para familiares, todo acaba diluido entre la infinidad de personas que hay. Y entonces yo creo que la ventaja que da, que se evalúe y que se echa a los que no hacen bien su trabajo, compensa que haya cierto enchufismo a la hora de meter a gente ahí. Oye, no creo que llegue el enchufismo. A ver, puede llegar muy lejos. O sea, el enchufismo en política ya sabemos cómo va. Pero es que los funcionarios, eso de sácate las propias posiciones y échate a dormir, es que es lamentable para un país. Y en cuanto a cargos más de responsabilidad, más elevados, altos funcionarios y tal, pues al final, pues que acaban entrando por examen y demás. Entonces, bueno, sí, supongo que habrá ciertos sectores, ciertos puntos clave, pero bueno, que se haga una revisión especial en esos sitios o que se mire especialmente y se señale cuáles son. Porque es que yo creo que en la mayoría de casos no puede hacerse esto. O por lo menos si se hace, es simplemente para poner a familiares y no para controlar el sector. Por favor, entonces, ¿me parece bien esta medida? Sí, me parece sospechoso que los funcionarios casualmente apelen a eso para mantener su sitio. Bueno, pese a que van en contra de Sánchez, yo creo que aquí tiene más morro los funcionarios que defienden esto que no Sánchez. Yo lo siento. A no ser que haya algo especial que yo no conozca. Pero bueno, entonces dejadme en los comentarios. Un pueblo de Tarragona recogió 800.000 pellets. Estos trozos de plástico que hay ahora en Galicia porque se ha hundido un carguero. Y bueno, pues se han hundido unas cajas de un carguero. Pero bueno, en dos horas. No te enteraste. Aquí no gobierna el PP. El presidente del PP de Barcelona, Daniel Sirera, denuncia la instrumentalización del vertido con fines políticos en Galicia. Y es que, bueno, pues sí, si resulta que eso está pasando en más sitios. Ah, casualmente, si gobiernan otros, no te enteras. Pues hay que sospechar, eso ya se sabe. Sánchez presume de seguridad. No. Sánchez, ojito, eh, que presume de seguridad jurídica ante los inversores. Sabéis que se puede confiar en España. El presidente del gobierno defiende ante una audiencia llena de firmas de inversión y fondos soberanos que está al frente de una de las democracias más avanzadas del mundo. Y mientras tanto, Junts exige al PSOE multar a las empresas que rechacen regresar a Cataluña para apoyar los decretos del gobierno. Eso de vacilar de seguridad jurídica mientras estás pactando con Junts, multar a empresas que hicieron algo que era completamente ilegal, pero que ahora quieres que sea ilegal, y en retrospectiva multarles, pues queda raro. En delincuencia, desesperación policial en Granada. Detienen por undécima vez al joven de Jovenlandia por otro robo con fuerza. El hombre entró a robar al interior de una casa con tres personas dentro. Robó una mochila, una cartera con documentación personal, 250 euros en metálico, las llaves de un vehículo y una tarjeta bancaria. Es que ni seguridad jurídica ni seguridad de ningún tipo, por favor. En internacional, Estados Unidos califica de infundada la acusación que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, por presuntos crímenes de genocidio cometidos durante su guerra contra el grupo islamista Hamas en la Franza de Gaza. Bueno, Estados Unidos siempre está del lado de Israel, pase lo que pase, en las Naciones Unidas siempre está votando en contra de todo lo que se hace contra Israel y todo el mundo a favor. Siempre es Estados Unidos quien salva al culo de Israel, así que esto no tiene sorpresa alguna. Y mientras va diciendo eso, la ayuda que Estados Unidos proporciona a Ucrania se ha detenido por completo, dice la Casa Blanca, ojito. Y es que están más interesados en Israel que en Ucrania, claramente. Estados Unidos confirma una acción militar conjunta con el Reino Unido contra las hutíes en Yemen. ¡Guau! Estados Unidos y Reino Unido lanzan ataques aéreos contra varias ciudades controladas por rebeldes hutíes de Yemen. La ofensiva amplía el conflicto en Oriente Próximo, que entra en una nueva fase y se expande a otros territorios fuera de Gaza. ¡Guau! ¡Madre mía la que se está liando por ahí! Es que... ¡Buf! Aquí os iré contando lo que vaya pasando en ese conflicto. De momento poco se sabe, pero Dios mío. Y vayamos con la noticia del día, cosica sobre Javier Milei. Mirei envía una carta al Papa para que viaje a Argentina. Usted bien sabe que no necesita invitación. El presidente del país suramericano, que llegó a llamar al pontífice imbécil y zurdo asqueroso, expresa en una misiva al Vaticano su más alta consideración y respeto por Francisco. A ver, una cosa es lo que él piensa a título personal y otra cosa es lo que puede hacer en el país y cómo tiene que representar el país. Entonces, pese a que él no lo soporte y que considere que el Papa tiene ideas horribles, pues bueno, como país, como presidente, pues tiene que decirle que puede venir. Que además es el país donde nació. O sea, sin problema. Lógicamente, no sé. Y aquí está la parte importante. Javier Milei recarga la motosierra con un nuevo decreto para derogar otras 150 normas. El paquete ha sido diseñado por Federico Schwarzenegger, responsable de las 300 derogaciones que ya ha planteado el gobierno. Y es que este tipo con Macri se dedicó a recopilar todas las normativas que encontrase redundantes, absurdas, inútiles o que estuvieran ahí haciendo bultos y no sirven para nada. Entonces, por lo visto, tenía recopiladas ya 600 leyes y ya se pusieron para derogar 300, ahora otras 150 y el tío parece ser que va a estar ahí buscando, 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 buscando cosas para derogar a saco, a tope, a todo lo que pueda. Y oye, pues todavía no se sabe exactamente qué nuevas 150 leyes, pero sabéis que sí que se sabe que aquí las voy a comentar. Que evidentemente, si te quieres enterar de lo que pasa, que te tienes que suscribir, eso está clarísimo. De momento, no os puedo decir más, pero os lo diré. Así que quédate aquí. Y recuerda que Javier Milei llegó a la presidencia ya de derogar leyes, ya de bajar impuestos, ya de regular la economía, porque un montón de canales de YouTube en Argentina empezaron a hacer batalla cultural y a convencer a la población de esto. Así que la gente pidió eso y lo tuvo. Así que suscríbete que vamos a hacer la batalla cultural para que en España o en el país donde vivas, empiece este movimiento y acaben los políticos teniendo que dar libertad porque no les queda más remedio. Así que suscríbete, un saludo, un piquito y nos vemos. ¡Gracias!